porque Bad Bunny fue demandado por plagio en una de sus canciones más populares, Zafaera. Oye, la demanda fue interpuesta por Out Music por el plagio a la obra de Pedro Gerardo Torruelas Brito, también conocido como DJ Playero, ya que tres de sus obras musicales se estarían utilizando sin su autorización. Y como prueba se presentó una comparativa de algunos versos y estrofas donde algunos coinciden en su totalidad, mientras que otros solo fueron cambiados con una palabra, pero pues... Bueno, bueno, sin embargo, el mismo DJ Playero publicó un mensaje en el que informa desconocer la demanda, así como a la disquera que inició el proceso, y que deja entrever que no quiere perjudicar en lo absoluto a Bad Bunny. ¡Pues mi modo!